Muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos a esta la primera emisión del Comercio TV en este día martes. Aquí estamos, vecinos queridos, para compartir dos horas de información. Quito está con una temperatura de 7 grados centígrados, lluvias dispersas y un cielo que va a estar nublado, de acuerdo a lo que dicen las autoridades. Así es, así que por favor salga bastante abrigado para que no pesca un resfriado y por supuesto maneje con cuidado, pues las vías están mojadas y esto es producto para... Que las lluvias. O sea, que produzcan accidentes. Sí, claro, así que que el día sea bendecido, que tengamos buenas acciones, pero sobre todo que nos acompañen hasta las 9 de la mañana. Aquí iniciamos. Iniciamos contándoles que una mujer de 42 años falleció producto de un accidente de tránsito registrado en la vía Buenavista, pasaje en la provincia del Oro. Autoridades investigan el siniestro viaje. Un nuevo accidente de tránsito se registró en la vía Buenavista, pasaje a la altura de la parroquia La Victoria, en la provincia de El Oro. Jacqueline Aponte, de 42 años de edad, falleció luego de ser embestida por este vehículo. La magnitud de una persona fallecida es un choque por alcance entre una moto y un vehículo, doble cabina. Según testigos, la infortunada iba a bordo de una motocicleta y al evitar un obstáculo que estaba sobre la calzada, realizó una mala maniobra, lo que ocasionó que el vehículo que venía detrás la impactara dejándola sobre el piso. Ella está viniendo de por abajo y un carro la ha cogido, lo que ella está mirando así, esquivándose de la mata de Guineo. Y un carro ha venido a velocidad y se la ha cogido, la ha matado. El conductor de la camioneta luego del incidente huyó del lugar, dejando abandonado el automotor a unos 500 metros. Trató de abandonar el lugar del accidente, tanto conductor con vehículo, pero como el vehículo sufrió algún daño, lo dejó abandonado. Agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de la CTE realizaron el respectivo procedimiento y recabaron información que les ayudará a determinar responsabilidades. El cuerpo de la decesada fue llevado hasta el Centro de Ciencias Forenses para la respectiva necropsia de ley, mientras que la moto y el carro fueron trasladados hasta el patio de retención vehicular. Desde Pasaje, informó Karina Valdivieso. Vamos a contarles ahora que un hombre de 53 años de edad murió tras ser atropellado por una motocicleta. Uno de los ocupantes del vía de vehículo resultó herido en este hecho ocurrido en la vía Manta-Monte Cristi allá en Manaví. Le contamos. Un accidente de tránsito cobró la vida de un cuidador de vehículos de 53 años de edad. Ocurrió cuando intentaba cruzar la vía Manta-Monte Cristi. Una motocicleta lo invistió causando su muerte de forma inmediata. Una chica estaba parada aquí. Ella vio y me dice que venía a toda velocidad la moto y sin luz. Lo que el señor iba a pasar lo cogió. Producto del impacto, los ocupantes de la motocicleta también sufrieron lesiones. Así lo confirman personal del Cuerpo de Bomberos de Monte Cristi que atendió la emergencia. Nuestras dos unidades avanzaron hasta el punto. Una unidad pudo contatar que una persona estaba sin signos vitales y otra persona que estaba con politraumatismo que fue trasladada a una unidad del Cuerpo de Bomberos. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador realizó el peritaje en el lugar del siniestro y realizó el levantamiento del cadáver y las evidencias que quedaron en la escena. Tenemos una persona fallecida que corresponde a los nombres José Argemiro Sedeño Salto, 53 años de edad, asimismo domiciliado en la parruquia Calderón a la altura de Miguelillo. Otro accidente de tránsito ocurrió en Manta. Un patrullero se estrelló en la vía circunvalación tras la persecución de un motociclista que evadió un control policial. Finalmente fue detenido con un arma de fuego. El ciudadano se ha movilizado en una motocicleta AX100. ¿Fue detenido? Está detenido al momento. ¿Qué se le encontró a la persona que ahora se ha detenido? Hasta ahorita presumimos un arma de fuego. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Y en el sur de Quito una riña callejera terminó con la vida de una persona. Los amigos habrían estado festejando un cumpleaños y el presunto responsable de la herida mortal fue detenido. Los vecinos de las calles Miguel Yepes y Eduardo Morley sabían lo que pasó. Por miedo a represalias prefieren hablar sin identificarse. Relataron que los amigos del vicio se reunieron para festejar un cumpleaños. Incluso cerraron un tramo de la calle. El escándalo no los dejó descansar. Abajo hay un poco de gente que es indeseable, ¿no? Bronca y bronca y bronca no dejan dormir y hasta que al final hubo un muerto. Los problemas habrían empezado a placer. Uya despertó a muchos de los vecinos, quienes lo único que hicieron es pedir que la policía ayude a calmar a los libadores. Era mucha gente. O sea que había aquí una riña, una riña acampal. Una acampal, una acampal, prácticamente toda la noche. En la calle botellas rotas y huellas de que hubo una fiesta, las cosas empeoraron antes que llegue el nuevo día. Vieron que unos corrían, otros insultaban. Era una batalla acampal. Cuando las cosas se calmaron apareció un hombre tendido en la calzada. Se movía como agonizando. Los que pelean ni siquiera son del barrio. Ni siquiera, yo no sé. Acá vienen porque aquí les dan ocasión. Venden trago, ahí mismo venden comida, ahí mismo todo. Minutos más tarde llegó la ambulancia y elementos de la policía. Los paramédicos confirmaron la muerte de uno de los lesionados. El fallecido presentaba una sola herida. Un pico de botella, la misma que habría sido utilizada para el efecto. En un inicio fueron detenidos cuatro sospechosos, pero luego de las indagaciones los uniformados se quedaron con uno. Sería el presunto responsable del corte mortal. Se han encontrado las huellas y el arma con la que se produjo el homicidio. Al Chucky le cantaron el cumpleaños número 26, el último de su existencia. Uno de los invitados a la fiestita se convirtió en el verdugo del homenajeado, aunque por el estado en el que estaba, capaz que no se daba cuenta de la magnitud del problema. En Quito informó Iván Casamen. Son las siete de la mañana, seis de la mañana, allá en Galápagos, en la ciudad de Cayambe, un sospechoso de ser responsable de varios asaltos a taxistas fue detenido por la policía. Las cámaras de seguridad registraron la violencia que usa para evitar ser carturado. Veamos. En esta ocasión ya no pudo esconderse ni huir. Amigos del taxista asaltado avisaron a un patrullero del hecho. Los uniformados llegaron al sitio y a tiempo, al verse rodeado, se bajó. Y en el registro apareció el teléfono robado y un cuchillo en la cintura. Empieza a decir que ha salido de la cárcel por drogas y por intento de asesinato. Entonces en ese momento yo me asusto y el joven me saca un cuchillo. El propietario de la unidad volvió a ver la luz de la esperanza de vida. El sujeto lo tenía amenazado de muerte, exigía que le entregue el dinero y todo lo que signifique dólares. Por algunas ocasiones sintió el cuchillo en su cuerpo. Empezamos a forcejear un poco y me da un golpe en la cabeza. Y empezó a decir que él ha estado años preso y que me va a matar con el cuchillo si no le doy las cosas. Una vez neutralizado realizaron algunas coordinaciones y confirmaron que el sospechoso es el mismo que aparece en este video. Con machete en mano, insulta y amenaza a los policías. Como en esa ocasión estaba en su barrio, logró escabullirse. Se trataría de un individuo de alta peligrosidad. 34, 8 meses por cualquiera de ustedes. Con la utilización de una arma blanca, había amedrentado al conductor, exigiendo que se le entregue dichas pertenencias. Supuestamente varios taxistas habrían sido víctimas de robo por el ahora detenido. A la denuncia del afectado, quien incluso vio la muerte de cerca, se suma el video como evidencia de su violento accionar. Debido a las comunicaciones existentes entre esta cooperativa de taxis, fue posible que la víctima alerte a sus compañeros. En la audiencia por el presunto delito de robo, el juez penal ordenó prisión preventiva para Rommel Alexander, de 23 años de edad. Por lo menos estará unas cuantas semanas fuera de las calles. La instrucción fiscal es de 30 días, informó Iván Casamen. Y dos prófugos de la justicia, uno de ellos considerado el más buscado de la provincia de El Oro, se encuentra en manos de las autoridades nacionales. Los operativos se ejecutaron el pasado viernes 25 y sábado 26 de enero. Doni Gabriel, de 36 años de edad, quien figura como uno de los más buscados de la provincia de El Oro, fue capturado el pasado día viernes en la ciudad de Quevedo. El sospechoso estaba dedicado a actividades relacionadas con la pesca. El mismo que registra dos requerimientos judiciales, el uno por robo y el uno por asesinato. El presunto asesino Doni, confirmaron los uniformados, pertenecía a una banda llamada El Camal. Él había matado a un menor de edad. Los impactos los produce en la cabeza, producto de lo cual el menor de edad fallece. Su captura, señalaron los gendarmes, tomó varios meses. Nos tomó al bloque de búsqueda alrededor de ocho meses su ubicación, detección y posterior captura para ponerlo a órdenes de autoridad competente. Así también el pasado 26 de enero fue capturado otro individuo que se encuentra sentenciado a 35 años de prisión por el delito de tráfico de drogas. Le hacen parar a un vehículo donde encuentran en su interior un peso neto de 41.853 gramos de base de cocaína y 15.593 gramos de marihuana. Actualmente el capturado tiene 27 años de edad y se confirmó que su fuga fue en 2015 del Centro de Privación de Libertad de la ciudad de Tulcán. Lo encontramos en La Maná, en donde estaba trabajando en una hacienda en calidad de jornalero, en una bananera, y el día viernes pasado a las 18 horas 30 aproximadamente, pues se realizó su captura. Con la ejecución exitosa de estos dos operativos, los exprófugos se encuentran actualmente a órdenes de la Justicia Nacional, informó Javier Rosero. Acusado de presuntamente haber violado a una menor de edad, fue capturado en Conocoto. Los exámenes médicos confirmaron que la niña de 11 años fue ultrajada. La menor evitó acusar a su madrastro. Veamos. La denuncia de su extraña desaparición la puso la madre de la niña, salió de casa y no regresó, la buscó en el círculo familiar y nadie sabía nada, los amigos tampoco. Agentes de la DINAPEN trabajaron en las investigaciones y el primer sospechoso, el padrastro, quien tampoco llegó a dormir. Una menor de 11 años había salido de su domicilio con dirección hacia el trabajo de su padrastro. Desde esa hora estaba la niña como desaparecida. Al siguiente día el padrastro se asomó a cambiarse de ropa, momento que fue aprovechado por los policías para indagar del paradero de la menor, a pesar que expresó que no sabía nada, que él se quedó libando, sus argumentos fueron débiles y algo no cuadraba. Al parecer le compró una mascota, utilizó el engaño, el chantaje, es una niña, se volvió a sus derechos. Mientras vecinos que viven cerca de un bosque avisaron a la policía preventiva que vieron a un hombre caminar con una niña e ingresaron en medio de los árboles en forma algo extraña, mirando a todo lado, como evitando testigos. Luego de comprar en una tienda pan, atún y una cola, un adulto con una menor de edad. Con el padrastro detenido fueron hasta el bosque, donde encontraron a la niña sentada, como esperando que alguien llegue. La menor evitó hablar con los agentes, pero algo le pasaba, no estaba del todo bien. Un poco de complicidad, digamos, entre estas dos personas, ella no quería hablar ni decir nada en contra de su padrastro. Aparentemente él enamoró. La sospecha que algo andaba mal fue confirmada con los exámenes médicos. El principal y único sospechoso, su padrastro. En el examen, tanto psicológico como ginecológico, que la niña fue violada. Aparentemente aprovechó su cercanía, vivían todos en casa, para ganarse el cariño inocente de la pequeña. Solo así entienden los agentes, el silencio de la menor. Enquite informó Iván Casamen. Y una nueva caleta cargada de heroína fue descubierta por agentes antinarcóticos del Carchi. La droga tenía como destino Guayaquil. Dos ecuatorianos fueron detenidos, pero por otra parte, en el puente de Rumichaca, un colombiano intentaba ingresar al país cargado de 107 cápsulas de heroína en su organismo. Son guayaquileños y fueron detenidos por la policía antinarcóticos en el control sur de Tulcán. El vehículo en el que se transportaban mantenía una caleta en el tablero principal. Ahí llevaban camuflado a heroína, una de las drogas más costosas del mercado. Paquetes con una envoltura de color café, que en su interior contiene una sustancia poluenta, posiblemente heroína. Es la droga más cotizada y una de las drogas que más daño produce a la sociedad. El nerviosismo de la pareja prácticamente los delató. La caleta fue diseñada de manera técnica, por lo que los agentes tardaron para lograr sacar la sustancia, mientras ellos solo manifestaban que el vehículo fue rentado. Por el momento no nos han dado ninguna otra información sobre este caso, no nos quieren colaborar con información. Mientras tanto, en Rumichaca, aún un ciudadano colombiano de 57 años fue detenido después de una entrevista realizada por uno de los agentes antinarcóticos. Las sospechas resultaron ciertas después de que se realizara el examen respectivo, pues tenía 107 cápsulas de heroína en su interior. El galeno de turno inmediatamente ordenó la hospitalización del ciudadano para que evacúe naturalmente las cápsulas. Al momento ya se terminó de evacuar todas las cápsulas. Con un kilo de heroína en el organismo viajaba presumiblemente a Guayaquil. Son las llamadas mulas del narcotráfico que por irrisorias cantidades juegan con sus vidas y su libertad. Es el primer caso en lo que inicia el 2019. Pero no descartamos que tampoco sea el último, ya que estas personas son utilizadas para evadir los controles policiales. Dos días permaneció en el hospital hasta que pudo expulsar las cápsulas en su totalidad. El paciente se recupera de manera satisfactoria y será entregado a los agentes de policía para la judicialización correspondiente. Ellos lo hacen sin mayor dificultad, pero siempre por el riesgo que tienen hay que estar siempre vigilando. Con imágenes de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Le vamos a contar que hay cientos de ciudadanos venezolanos que se encuentran represados en el puente de Rumichaca, este en el lado ecuatoriano. La cifra ve en aumento pues continúan llegando sin el requisito solicitado por el estado de nuestro país para ingresar a Ecuador. Hasta la tarde y noche de este lunes, más de 1.500 ciudadanos venezolanos se encontraban en las afueras de Migración Ecuador, esperando sellar el ingreso al país. Todo esto ocurre desde el sábado anterior, cuando entró en vigencia la solicitud del pasado judicial apostillado. El flujo normal antes de la reglamentación era de 1.200 a 1.500 migrantes que ingresaban diariamente al país. Hoy está en un promedio de 400 personas que se les permite el paso de manera legal. Se encuentran a la espera de una disposición, se podría decir, para ver cómo se les puede apoyar con el tema del apostillado. Un saldo de tal vez 400 personas, de un promedio de 1.200 diarias que pueden seguir avanzando de manera legal. Por momentos la desesperación los hace perder la paciencia. Mediante gritos solicitan ser atendidos, pues dicen estar cuatro días a la interperie con hambre y frío. Entre este grupo numeroso existen niños, mujeres, embarazadas, adultos mayores. Ellos siguen en la espera y más continúan llegando. Dos días y medio, para ser más exacto. Y mucha gente durmió aquí, con el frío. Hay personas de la fecha del 24, hoy ya es 28, cuatro días acá y es fuerte, fuerte. De verdad, es una decepción. Para pedir los antecedentes dura cinco días y para apostillarlos dura hasta un año. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a salir de allá con los antecedentes apostillados? Porque nosotros nos venimos y nos venimos como podemos. De verdad, nos gustaría que nos resuelvan el problema. Muchos han emprendido su camino de ilegales arriesgándose a los controles que están establecidos. Las carpas que están ubicadas en la zona de concentración mantienen ciertas restricciones, es decir, no todos pueden acceder. Las carpas están habilitadas para dormir a partir de las seis de la tarde hasta las ocho de la mañana, bajo criterios de selección, obviamente, de personas con vulnerabilidad, doble vulnerabilidad. Con imágenes de José Cedeño, desde Rumichaca, informa Miriam Enríquez. Y el gobierno nacional, a través de la Cancillería, implementó la visa electrónica para todos los ciudadanos extranjeros que deseen entrar al país. Esta nueva forma de visado le significará un ahorro de 500 mil dólares al Estado. Desde este lunes 28 de enero, la Cancillería del Ecuador implementó el uso de la visa electrónica para los ciudadanos extranjeros que decidan permanecer en el país de forma temporal o permanente. La visa electrónica permitirá a los extranjeros solicitar y obtener una visa de manera fácil y rápida a través de una plataforma web, en donde el usuario deberá registrar una dirección de correo electrónico donde recibirá su visa, que podrá ser descargada e impresa las veces que sean necesarias. También accederá a un código único de seguridad a efecto de presentarlo a entidades públicas y privadas, autorizando de esta manera su verificación. Los extranjeros interesados en obtener la visa electrónica deberán acercarse a una de las ocho coordinaciones zonales de la Cancillería, ubicadas en Azogues, Hueyequil, Manta, Tulcán, Tena, Machala, Ambato y Quito. Si la persona se encuentra en el exterior, el trámite se realizará por misiones diplomáticas y consulares. La implementación de la visa electrónica le significará al Ecuador un ahorro de 500 mil dólares, informó Edison Saavedra. Este fue de una pausa y al retornar le contaremos que el asambleísta César Carrión solicitó investigar a los equipos de la ex-Cenaín. Además, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio aprobó los nuevos jueces para la Corte Constitucional. El desarrollo de esta información y más al volver. Gracias por acompañarnos. Ahora vamos a contarle que el legislador César Carrión pidió oficialmente a la Fiscalía General del Estado que se inicie una investigación en torno al destino que se ha dado a los equipos de la extinta Cenaín, que la información que contenían esos equipos serían fundamentales para determinar a los responsables de la persecución política del gobierno anterior. Llegó hasta la Fiscalía con un pedido en mano, que la autoridad arranque una investigación en torno al destino de los equipos utilizados por la extinta Cenaín. A los equipos y al uso que se dieron, aquellos equipos que han estado sin inventariarse, no han sido donados de forma adecuada por parte del Comando de Inteligencia Militar. El legislador afirma que la información que poseen los equipos podrían ayudar a esclarecer la supuesta persecución política de la que dicen fueron víctimas de escenas de políticos en el gobierno anterior. Por supuesto, estas irregularidades se tienen que descubrir y se tienen que investigar a fondo, no solamente por la Fiscalía, la Contraloría General del Estado está haciendo un estudio muy profundo. Que este pedido lo realizó el año pasado, pero que Carlos Baca, en ese entonces fiscal, no hizo nada. En abril del 2018, es decir, el año pasado, presenté yo una denuncia que se investigue y que se emita, inclusive al Fiscal General en ese tiempo, Carlos Baca Mancheno, una medida cautelar para que se preserven los equipos. Y esto se basa también en un examen especial hecho por la Contraloría, que habría registrado varias irregularidades en el uso de esos equipos. Destruir equipos nuevos, adquiridos, y tenerlos guardados supuestamente por tres años, eso significa una pérdida de dos millones de dólares aproximadamente, y que se hayan destruido. El asambleísta espera que este segundo pedido sea acogido por la fiscal encargada y de inmediato se inicie con la investigación respectiva. Informo Javier Gallo. Y en la sala número 6 de la Fiscalía en Guayaquil, se procedió con la audiencia de juzgamiento en contra de Iván Espinel por el presunto delito de peculado. El exministro de Inclusión Económica y Social fue acusado de perjudicar al IES por un monto de 130 mil dólares en contratos firmados durante su gestión al frente de esa entidad entre el año 2012 y 2014. La diligencia fue suspendida y se reinstalará este viernes a las 8 de la mañana. El doctor Iván Espinel no es responsable de la comisión de la infracción de peculado y que la comisión de la infracción como tal no existió. Generalmente las audiencias se agendan por parte de un gestor, de un coordinador de tribunales y obviamente tienen muchos compromisos agendados de tal manera que se tiene que suspender. Vamos a contarles ahora que el Tribunal de Garantías Penales declaró prescrito el presunto delito de plagio del expresidente Rafael Correa Delgado dentro del caso 30S. En esta indagación que inició en julio del 2012, la Fiscalía procesó a siete policías. La audiencia de juzgamiento por el presunto delito de plagio del expresidente Rafael Correa que habría ocurrido el 30 de septiembre del 2010 durante la revuelta policial era la diligencia que se tenía prevista desarrollar la mañana de este lunes en el Complejo Judicial Norte en la capital en contra de siete policías procesados. Sin embargo, poco antes de que se instale, la Fiscalía encargada de indagar el caso realizó una solicitud al Tribunal de Jueces. Ha solicitado al Tribunal de Garantías Penales de que se dé la prescripción de la acción. Una solicitud a la que se allanaron la defensa de los siete procesados, pero que no dejó de sorprenderlos. Fue un poco sorpresiva, ya que esa presión de la causa, que es la que nosotros venimos solicitando desde muchísimos años atrás. La Fiscalía de manera objetiva, ponderada, ha hecho justicia, se ha pronunciado en principio reformulando el tipo penal. Los jueces por más de tres horas deliberaron el pedido de Fiscalía y determinaron instalar una breve audiencia en la cual se sustente el cambio del tipo penal y la prescripción del delito. El fiscal del caso, Francisco Vega, presentó sus alegatos y su pedido fue acogido por el Tribunal de Garantías Penales. La Fiscalía está preparada para actuar con absoluta objetividad. La Fiscalía no solo es acusar, sino es reconocer derechos. Los procesados junto a su defensa demostraron satisfechos con lo resuelto por los magistrados. Por lo tanto, yo nunca cometí ningún delito. Y si hoy es un pedido de la Fiscalía, la prescripción, es un pedido de la Fiscalía. He sido aceptado por el Tribunal Penal. Entonces me siento que de alguna manera, no totalmente, pero de alguna manera se hace justicia. Muy contentos y creo que empieza a partir de hoy a brillar la verdadera justicia en el Ecuador. Sin embargo, algunos no descartan con acudir a instancias internacionales para demandar al Estado ecuatoriano. Analizar para acudir a instancias internacionales reclamo. ¿Por qué? Porque lo que decía, hay un daño psicológico, hay un daño moral, hay un daño económico a toda mi familia. En quien informó, Adriana Rojas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio dio luz verde y validó los nombres presentados por la Comisión para la Conformación de la Nueva Corte Constitucional. Los elegidos están a la espera de ser posesionados en la Asamblea Nacional. No existieron reparos desde el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio al informe presentado por la Comisión Calificadora, encargada de la conformación de la nueva Corte Constitucional. Validar el proceso de selección de los miembros de la Corte Constitucional del Ecuador, así como la resolución número 2 de la Comisión Calificadora, mediante el cual se pone en conocimiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, la selección de los nueve jueces principales y nueve elegibles que conformarán la Corte Constitucional del Ecuador. Con la validación, el informe regresa nuevamente a la Comisión Calificadora para la designación definitiva. Una vez que designe la Comisión Calificadora a los nueve jueces de la Corte Constitucional y a los nueve elegibles, notificará al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que éste a su vez notifique a la Asamblea Nacional para su posesión. Concurso que llega a puerto en medio del reconocimiento y agradecimiento por la labor desarrollada. Yo creo que han hecho un trabajo patriótico, ejemplar y han comulgado de manera total con el momento histórico que la paz ya requiere. Todos los días que se fijaron sesiones de trabajo para cumplir la tarea que se les encomendó, gracias a ellos en nombre del pueblo ecuatoriano, que nos permite crear las instituciones de acuerdo con lo que el pueblo ecuatoriano nos pidió. Así las juezas y jueces principales Luis Salgado, Hilda Núquez, Agustín Grijalva, Ramiro Ávila, Alí Lozada, Daniela Salazar, Enrique Herrería, Carmen Corral y Carla Andrade, a la espera de ser posesionados en la Asamblea Nacional, al igual que los ocho que integran la base de elegibles, informó Héctor Romero. Mucha atención, el Ecuador colocó mil millones en bonos soberanos en el mercado internacional a un plazo de 10 años, una tasa de interés que va del 10.75%. Según Volentía enviado por el Ministerio de Finanzas de este 28 de enero, el titular de esta cartera de Estado señaló que la operación fue muy bien recibida, con un libro de órdenes de unas 220 cuestas distintas, representando un sobre escrito de tres veces el monto emitido. Y desde la Asamblea se busca aprobar una reforma legal para revisar o eliminar el impuesto llamado verde. Durante los últimos días se han registrado varias protestas en contra de este impuesto por el alto costo. La propuesta nace en el bloque de creo. Desde acá se afirma que existe una puerta abierta para que la Asamblea pueda revisar el llamado impuesto verde. La gente que tiene un carro viejo no tiene un carro viejo porque le gusta tener un carro viejo, sino porque es lo que puede tener. Por lo tanto, este impuesto se va en contra de los más pobres. Aunque el proyecto fue enviado por el Ejecutivo y solo el Ejecutivo tiene la potestad para revisar impuestos, dicen que como el impuesto verde entró a regir por decreto ley, la Asamblea tiene la potestad legal para revisarlo. Para este caso, la Constitución establece la posibilidad de que en estos decretos leyes la Asamblea vuelva a conocer en cualquier momento para derogarla o modificarla. Es el único caso en donde se establece esta posibilidad en donde la Asamblea podría derogar o modificar un impuesto. Y el proyecto para revisar o derogar este impuesto ya ha sido presentado ante la Asamblea Nacional y en creo están a la espera de que el cal tome una decisión. El proyecto reunió todos los requisitos para ser admitido y en los próximos días tendrá que venir la calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa. Y este pedido nace después de múltiples manifestaciones que se han registrado en todo el país en contra del llamado impuesto verde, pues al revisar el monto de matriculación que debían cancelar los usuarios, este rubro se elevó de manera considerable. No tenemos de dónde pagar esto y tampoco podemos vender nuestros vehículos porque estas políticas tributarias lo han depreciado mucho más. Entonces, en los vehículos nuestros nadie está dispuesto a comprarlos. Y desde varios gremios es que nació el pedido para que el impuesto creado por el gobierno anterior pueda ser revisado. Debemos hablar entonces de la derogatoria porque se acabó esa base. En la Asamblea aseguran que están abiertos a que el impuesto se elimine o se revise, todo con tal de buscar una salida al problema que ha generado este impuesto a muchos ciudadanos. Informo Javier Gallo. Y es que la Comisión de Justicia quedó estancada la aprobación del informe para el primer debate de las reformas de la idea orgánica de la función legislativa. La iniciativa de crear una comisión de ética dentro del legislativo fue el centro de la discordia que no logró tener el consenso de los asambleístas que conforman dicha comisión. Se quiere crear un comité de ética en la Asamblea Nacional para quitarle las competencias al Consejo de Administración Legislativa, tratando de normalizar o de regularizar que los asambleístas cometemos de manera permanente actos de corrupción, actos reñidos con la ley. Básicamente lo que he dicho es que la propuesta no dice que el comité de ética pone sanciones, sino que todas estas pasan a conocimiento y decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, que es la propuesta que ha sido debatida e incorporada en esta comisión. Y en esta semana se podría conocer los nombres de los candidatos calificados para participar en las elecciones seccionales. Esto mientras se compromete la presencia de cinco misiones internacionales de observación electoral para que participen en este proceso. En el Salón de la Democracia reunidas autoridades del Consejo Nacional Electoral CNE y representantes de organizaciones políticas, dando inicio a las jornadas de diálogo de frente a las elecciones seccionales del 24 de marzo. No es un espacio nuevo, es una práctica que se lo ha venido llevando en diferentes momentos en los diferentes procesos electorales. Sin embargo, sí queremos marcar una diferencia, que este diálogo no sea un diálogo de oídos sordos, que este diálogo sea de retroalimentación para ir mejorando los procesos. Creemos que es importante que ahora se pula en la participación de las organizaciones políticas, porque son el vehículo necesario de la democracia. Cuenta regresiva que se podría señalar inicia con la campaña electoral el próximo 5 de febrero. Desde el máximo organismo electoral se pretende que todos conozcan qué se puede hacer y qué no. Abordaremos temas como, por ejemplo, la promoción y límite del gasto electoral, el tema de la fiscalización, monitoreo y control de la campaña. Necesitamos de ustedes, porque no podemos asumir que lo que estamos haciendo está bien, si no son ustedes los actores fundamentales los que de alguna manera puedan hacernos notar que en algún momento dado podríamos estar omitiendo o pasando por algo o una circunstancia. Al querer evitar cualquier tipo de duda, que se dé en torno a los resultados de las elecciones, se insistirá en la presencia de emisiones internacionales. Tendremos la presencia de organismos electorales como UNIORE, la Asociación Mundial de Organismos Electorales AWEP, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos CAPEL, Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas y América Latina AFILAD, Cuerpo Diplomático Acreditado en el Ecuador. Y a casi con el tiempo encima, en esta semana se podría conocer los nombres de los candidatos que calificaron para participar. Tenemos como fecha límite el 4 de febrero para enviar la información al Instituto Geográfico Militar. ¿Es decir que hasta el miércoles ya podríamos conocer los candidatos oficiales? Sí, esperemos que en esta semana, miércoles o jueves, ya tengamos. En campaña anticipada existen 22 mil casos que deberán ser analizados y de comprobarse el delito, será imputado del gasto electoral, informó Héctor Romero. Y como lo hemos venido haciendo, a conocer un poco más a los candidatos para la alcaldía de nuestra ciudad. Edgar, pongámoslo en pantalla, Edgar Francisco Jacome Tipán, es el candidato a la alcaldía de Quito, pues el señor Jacome tiene 45 años de edad, su profesión es académico docente universitario, la experiencia, doctor en contabilidad y auditoría, es un magíster en relaciones internacionales, empresario financiero y turístico. Edgar Jacome es candidato por la lista 7, adelante, ecuatoriano, adelante, que propone una reingeniería de tránsito con la implementación de un sistema de integración de semaforización inteligentes. Esta es una de las propuestas que tiene. Vamos a conocer un poquito más, cuál es el futuro, de acuerdo a este candidato, qué podrían tener los actuales agentes de tránsito. Como buen quiteño y al estar enamorado de la ciudad, Edgar Jacome, podría pasarse horas enteras observando la belleza de la capital. De ahí nació su interés por llegar al sillón municipal. La ciudad está en un problema principalmente de abandono, esa es la realidad. Y hay que organizar este desorden, hay que estructurar un cambio y una transformación positiva definitiva. Desde la alcaldía, Jacome pretende tener mayores atribuciones para la urbe. Quito, con 3 millones de habitantes, debe ser administrada como una metrópole. El estatuto autonómico es el cuerpo legal que nos dará esas facultades y esas grandes competencias y poder sortear todos los problemas que hoy por hoy tiene la ciudad. La modernidad no podría pasar por alto de llegar a ser elegido como burgo maestre. Iniciaríamos primero por una reingeniería de tránsito para retirar a los agentes de tránsito de las esquinas y poner a funcionar un sistema integrado de semaforización inteligente. Este sistema integrado debe y va a generar los flujos adecuados para que todo el sistema de tránsito opere de manera adecuada y que no haya estadualidad entre el ser humano y el instrumento, lo que obviamente genera un gran desperdicio de red. Esto no significaría que los agentes de tránsito se sumen a las filas de la desocupación. Nos llevará a estructurar una guardia metropolitana que debidamente capacitada, debidamente equipada, vaya a dar seguridad a todo el sistema de transporte público, al espacio público, a los parques, plazas y genere un combate contra la delincuencia común, que es la que afecta a la ciudad. Lo que facilitaría que Quito se convierta en un centro económico. Es el eje de industrialización, inversión y empleo. La ciudad tiene que apuntar a la financiarización y a la rentabilización a través del llamado a los capitales locales y extranjeros a invertir en el sector industrial. Propuestas electorales que solo el tiempo dirá si llegan a concretarse, informó Héctor Romero. Vamos a conocer ahora a otra candidata más, esta vez hacia la prefectura de El Guayas. Nuestra candidata es Cecilia Calderón Prieto, tiene 69 años de edad, su profesión es economista, la experiencia es miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales, es diputada provincial y nacional. Ella es candidata por el movimiento Juntos Podemos listas 33. Una de las propuestas de la candidata a la prefectura de El Guayas es terminar con la desigualdad en territorio y exigir una descentralización total de los recursos. Vamos. Viene de familia política, desde muy pequeña se involucró en esta inmersa actividad. Calderón ha sido pionera de la participación de mujeres en cargos públicos. Fue la primera mujer en dirigir una organización partidista, el extinto Frente Radical Alfarista. También la primera en llegar a una consellería en la prefectura de El Guayas, apenas retornada a la democracia. Asimismo fue pionera al formar parte del Tribunal de Garantías Constitucionales y diputada en distintas ocasiones. Hoy Cecilia Calderón apunta su carrera política por la prefectura de El Guayas con el auspicio del movimiento político Juntos Podemos. Porque he encontrado a nuestra provincia de El Guayas, que a pesar de tantos años de lucha, tiene uno de los índices más altos de pobreza en el Ecuador. La pobreza rural está en el 16%. Entonces eso es muy grave, siendo una provincia tan rica en recursos naturales. Espera trabajar en una infraestructura productiva para la provincia. Que implica la conectividad, que implica un sistema vial, que implica también infraestructura de energía eléctrica. Guayas tiene que ser una provincia de emprendedores, sostiene Calderón. Todo agricultor, todo campesino, un emprendedor, para lo cual habrá que ir a la transformación del agro. De allí que vuelve a plantear un nuevo modelo de administración del Estado, que desde la prefectura de El Guayas se le exija al gobierno central que se haga realidad lo que dice la Constitución. El gobierno provincial tiene que ser descentralizado y autónomo. Otra de las propuestas de Calderón es una nueva vía férrea. Un tren de carga que una los dos puertos de la provincia de El Guayas, el puerto marítimo de Guayaquil y el puerto de aguas profundas de Pozorja. Es amante a la naturaleza, nos enseñó su rincón preferido de su hogar, El Cardín, donde conserva decenas de crotos, helechos, orquídeas y cantos. Cecilia Calderón es una de las 18 personas que se perfilan como candidata por la prefectura de El Guayas. Informó Carlos Julio Gurumendi. Momento de irnos a una pausa comercial, amigos televidentes. Pero al retornar, Estados Unidos bloqueó las cuentas de PDVSA como una medida de presión contra el gobierno de Maduro. Y cerca de las 21 horas de la noche de ayer se llegó a un acuerdo entre dirigentes indígenas y el gobierno para habilitar la vía de Pansaleo. Eso y más. Al retornar son las 7.37 de la mañana, 6.37 allá en Galapagos. Cerca de las 21 horas de esta noche de la noche del día lunes, la Panamericana fue abierta al tránsito vehicular tras un acuerdo entre dirigentes indígenas y el gobierno nacional. Le informamos. Luego de casi 18 horas de paralización, la manifestación en el sector de Pansaleo se suspendió luego de la firma de un acuerdo. Ahora tenemos una luz verde parcial. No se han resuelto los temas álgidos a nivel nacional. No está resuelto el problema del incremento al precio del combustible. No se ha resuelto el problema de este fenómeno que está viniendo por las privatizaciones de los sectores estratégicos. El precio de la leche fue uno de los temas del acuerdo. Desde el Estado, con las diferentes dependencias, van a hacer respetar el precio establecido en el decreto de los años anteriores, donde determina 42 centavos el litro de leche directo en la finca, no ante los intermediarios. Se pretende dar una salida al problema de la leche. Veamos con estas medidas parciales si se resuelve. Nosotros hemos puesto como este tema central la no utilización del suero. Las comunidades continuarán pendientes de que se cumplan los acuerdos. Por Helio advierten. Nosotros estaremos otra vez reclamando aquí, protestando en las calles, pero en este sí, con más fuerza y con más rigor. Cuatro indígenas recibieron la tradicional limpia al ser liberados por los uniformados. Alrededor de 200 uniformados brindaron su contingente en el sector de Panzaleo. Otros puntos donde se bloqueó la vía fue en el sector del Chasqui y la vía La Maná. Los reportes son, está despejado todo, tenemos igual en la tarde hubo también algunos incidentes, pero la Policía Nacional siempre se ha manejado dentro de la parte legal, como lo hacen los procedimientos y no hemos tenido mayores novedades. Informó Natalí Guerrero. Vamos a contarles ahora que el titular de la Secretaría de Derechos Humanos confirmó que en uno de los sectores de Conocoto ya no se ejecutará el centro de acogida para personas que tienen deudas de pensiones de alimentos. El reemplazo señaló, se creará un centro de atención médica psicológica para mujeres que han sido violentadas. Veamos. La tarde de este lunes, el gobierno parroquial de Conocoto recibió al titular de la Secretaría de Derechos Humanos de Ernesto Pazmini. Durante la sesión, el funcionario manifestó que se ha desistido de ejecutar en La Moya el centro de retención de personas que deudan pensiones de alimentos. Escúcheme bien, no va a ser la cárcel que usted llama, no, dejamos sin efecto esa decisión. En su defecto se desarrollará un centro de atención médica y psicológica enfocado en mujeres que hayan sufrido violencia de toda índole. Con la colaboración de ustedes, queremos ahí, en lugar de ser este centro de acogida para los deudores de alimentos, vamos a hacer un bonito centro de atención. Atención médica, psicológica, terapéutica a las mujeres violentas. La ciudadanía presente en la reunión a través de sus voceros aceptó la propuesta del funcionario. Sin embargo, indicaron que a la par presentarán un proyecto alterno con el fin que sea la mayoría quien defina qué plan realizar. Socializamos tanto su proyecto como el proyecto que le vamos a presentar nosotros para que agrande el Parque La Moya y veamos qué quiere el pueblo. De su parte, otros ciudadanos creen que los dos proyectos podrían ir de la mano. Se puede poner el centro de terapia que dice el ministro, pero dentro del parque mismo, agrandando el parque. Finalmente, los moradores del sector de Conocoto calificaron como una victoria que la Secretaría de Derechos Humanos haya desistido del proyecto de lo que denominan cárcel para personas que deudan pensiones de alimentos. Informó Javier Rosero. Vamos de vuelta a nuestro país. La DINACET logró reunir a una familia que por 45 años estuvo separada. Esto se logró gracias al arduo trabajo de búsqueda y recolección de información y a una denuncia de una de las integrantes que puso en la policía especializada. ¿Cómo se dio este encuentro? A continuación. Mi papá murió hace 18 años. Él nunca, nunca me habló nada de mi madre, nunca, nunca, ni una foto, nunca. No se habían visto durante 45 años, pero no fue sino poner la denuncia en la dirección de delitos contra la vida, muertes violentas y desapariciones DINACET que en 12 días se localizó a su madre. Se trata de la historia de la señora Yesenia, quien había perdido contacto con su progenitora y su hermana desde sus tres años de vida. Lo que más me motivó hace unos dos meses, y tengo conocimiento aquí mismo en la DINACET, una pareja de hermanos se reencontraron hace 35 años que no se conocían. Entonces eso fue uno de los mayores motivos que me motivó a hacer esto. Y otra que, o sea, yo no me arriesgaba también porque pensaba que esto tenía un valor económico, pero sinceramente ahora veo que no, que no ha sido así. Ibis Muñoz, la madre de Yesenia, cuenta que el padre de la mujer se llevó sin su consentimiento a su pequeña y a un hijo varón. Yo les doy gracias a Dios, porque yo nunca pensé encontrar a mis hijos. Pero yo sí le he pedido a Dios en mis oraciones, que aunque sea que me dé ese privilegio de ver a mis hijos, aunque sea por última vez. Mediante una eficaz investigación y la aplicación del protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, a través de recolección de información, agentes policiales lograron dar con el paradero de la señora Ibis y la hija con la que se pudo quedar. En la provincia de Guayas, en la ciudad de Guayaquil, a la madre que es la señora Ibis, con su hija Marta y el hermano que está en Esmeraldas, porque la denunciante vive aquí en Quito. Este no es el único caso resuelto por la DINACET. Las cifras del 2018 dan cuenta de su trabajo. En mi unidad de desaparecidos, nosotros en el año 2018 cerramos con el 94.5% y la UNACE también se maneja con un porcentaje bastante alto. En Quito informó Andrea Orbe. Y en la comunidad de Agua Blanca, en Puerto López, al sur de Manaví, existe una laguna azufrada que es visitada por decenas de turistas nacionales y extranjeros. Este barro es medicinal y la zona tiene asentamientos de varias culturas ancestrales. La poza de agua sulfurosa, ubicada en la comunidad de Agua Blanca, en el cantón Puerto López, al sur de Manaví, es parte del Parque Nacional Macharguilla. Allí la tradición es colocarse el lodo de barro sobre su cara y cuerpo. Bueno, me parecía en primer lugar bastante divertido. Es una sensación súper rica y nos dijeron que te ayuda bastante para hidratar la piel y también para quitar los quemados de la playa, para bajar un poquito el ardo. Unos lo hacen por salud, otros indican para las buenas energías. Dicen que es bueno para la piel, que va a estar bueno, para los huesos, para todo eso es bueno, dijeron. Venimos desde la ciudad de Guayaquil, nuestro origen es de Río Bamba, pero radicamos en las costas ecuatorianas. Luego de unos masajes con el barro sobre su cuerpo y dejar secar el lodo, se bañan en las aguas sulfurosas de esta comunidad, que es visitada por turistas nacionales y extranjeros, rodeado de una vegetación única. Bueno, honestamente yo siento que para empezar bien el año es bueno pegarse un viajecito. Qué mejor que venir acá a la comuna de Agua Blanca, aquí que está dentro del Parque Nacional Machalilla. Venimos desde Guayaquil, pegándonos un viaje más o menos largo, pero vale la pena venir, justificado al 100%. Nosotros tenemos unas bellezas naturales, pero impresionantes, señor. Sabe que yo cada vez estoy, es más enamorado de mi país. Según los pobladores de la zona, cree que en el lugar se asentaron diferentes culturas ancestrales. Machalilla, Valdivia y La Chorrera. Que tal vez hay que está escondido, que no se ven o no hay como verse así nomás, pero si usted visita este lugar es muy hermoso de lo que Dios ha hecho este lugar. Abajo de nuestra calle, por un mes. Acá y ve, acá. Desde la provincia de Manaví, informó Joni Armendariz.